Buenos días, buenos días para llevar a cabo el ámbito de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la licitación número AITO-LOPSRMES-24-CP-30, relativo a los trabajos de implementación con concreto hidráulico de avenida Fray Andrés Tello, entre calles Benito Juárez y Primero Gil, doblado, Coluna Miguel Hidalgo, Rosales, Municipio Culiacán, Sinaloa. Pues vamos a pasar de los funcionarios que vamos a intervenir en el acto de presentación de apertura de propuestas técnicas. ¿No crees que eso sea el doctor Félix, suplente del presidente del Comité de Aurofónico de la Secretaría de Comunicación? Dulce, ¿así hablo en la presentación del regidor Oscar Manuel Uribe? El señor Manuel Uribe, de la Secretaría de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación Oscar Augusto, México, festivo de Oceano. Licenciada de Nicolás, la presentación de las licitaturas de la Comunicación. Estamos con el personal de apoyo para la revisión de las propuestas técnicas y económicas. Arquitecta Diana Racamonte. Ingeniera Mariana Martínez. Arquitecta Claudia Dorrino. Vamos a pasar la lista de los visitantes que manifestaron el interés en participar en la televisión. Vamos a empezar por... ¿Colección conjunta de conducción? Ingeniería Civil Aplicar Desarrollo. ¿Ingeniería? Sí, sí. ¿Dónde está el papel para mí? Sí, me reciben el papel para acá. Aquí. Así es, ¿está, está el papel para acá? Sí. ¿Dónde está el papel para acá? un poco Marzal 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer una revisión cuantitativa de la documentación presentada, que son dos documentos adicionales que comprenden del A de 1 al A de 10, documentos técnicos del A de 1 a la de 14 y documentos económicos del A de 1 al A de 13. Gracias. Gracias. Estoy muy saludando. Gracias. 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 del 1 al 281 de 5 millones 2 mil 387.84 repito 5 millones 2 mil 387.84 en el empleo edificaciones de alta cuenta con toda su comunicación con polis adicionales del 1 a 5.33 polis ad 1 al 347 y polis económico del 1 al 310 edificaciones de alta de SASB presenta una propuesta económica de 5 millones 117 mil 0.45.51 repito 5 millones 117 mil 0.45.51 y 20 y seguimos con marzo fuerte con toda su comunicación con polis adicionales del 1 al 88 técnicos del 1 al 369 y económicos del 1 al 449 de marzo de SASB presenta una propuesta económica de 4 millones 910 mil 359.22 repito 4 millones 910 mil 359.23 el incluido lecán y contrucciones de SASB presenta por ese adicionales del 1 al 105 técnicos del 1 al 366 y económicos del 1 al 364 lecán y contrucciones de SASB presenta una propuesta económica de 5 millones 212 mil 192.50 192.50 repito 5 millones 212 mil 192.50 el incluido uno 366 y uno 364 sí doctor la buena de SASB presenta todos sus documentos sus documentos adicionales con folios del 1 al 143 técnicos del 1 al 254 y económicos el A1 del 1 al 174 y del A2 al A13 181 al 332 al 332 consultor consultor la guardia de SASB presenta una propuesta económica de 5 millones 236 mil 690.98 perfecto 5 millones 236 mil 690.98 5 millones 236 mil 5 millones 236 mil 5 millones 236 mil 690.98 ¿Aquí está? ¿Está listo? ¿Tienes el mantenimiento? ¿Claro? ¿Se lo puede pasar? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Para estar listo? Sí ¿Para estar listo? ¿No es el mantenimiento? ¿Está listo? Gracias. 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 No, they're not. No. No. Perfect. Okay. Let's get off. de Avenida Fray Andrés Tello, entre Calle Benítez Juárez y El Primenio Gil, Doblado, Colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Culiacán de Rosales, el municipio de Culiacán, Sinaloa, fue publicada mediante comunicatoria fábrica bajo la modalidad de presidencia del tiempo determinado. En Culiacán, Rosales, Sinaloa, haciendo las 11.30 horas del día viernes 19 de abril de junio 24, con fundamento en artículos en cuenta de la videoversión de la misma ley y de respuesta a las bases de licitación respectivas a comunidades múltiples de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán, y con la Avenida Álvaro Bregónica y Mariano Corredos y Números de Mundo Piso en la Colonia Centro de Culiacán, Sinaloa, para la celebración de esta licitación a las personas físicas, morales y servidoras públicos, cuyos nombres la provocación de ese tipo a su buena final del Estado. El ingeniero Francisco Garazolio Félix, frente al presidente del Comité de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán, en presencia de los integrantes del Comité de Obras, licitantes e invitados, procedió a pasar lista de presidencia de la resolución de los sobres cerrados que convenen la propuesta técnica, económica y la documentación adicional. A continuación, se llevó a cabo la apertura de los mismos para realizar la revisión preliminar de la documentación, haciendo contra el formato a que se refiere la versión de los 8 del artículo 52, bis 3 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas de la Ley de Obras Públicas de la Ley de Obras Públicas, los documentos entregados por los licitantes y correspondientes por el acto seguido se proceda a lectura en voz alta al importe de las proposiciones acertadas. Una vez efectuada esta, a continuación se relacionan las propuestas acertadas preliminarmente. A continuación, Ingeniería Civil Aplicada al Desarrollo, SADCB presenta documentos adicionales con folios del número 116, técnicos del número 178 y económicos del número 277. Presenta un monto con IVA por 5.965.526 pesos con dos centavos. Maxa, SADCB presenta documentos adicionales con folios del número 88, técnicos del número 369 y económicos del número 441. Presenta un monto con IVA por 4.910.359 pesos con 23 centavos. Constructora Colina del Parque, SADCB presenta documentos adicionales con folios del número 152, técnicos del número 354 y económicos del número 281. Presenta un monto con IVA por 5.02387 pesos con 84 centavos. Constructora Colina del Parque, SADCB presenta adicionales con folios del número 143, técnicos del número 254 y económicos del número 1 al 174 y del número 2 al 13, del número 181 al 332. Presenta un monto con IVA por 5.236.699 pesos con 84 centavos. Decana Constructora Colina del Parque, SADCB presenta documentos adicionales con folios del número 106, técnicos del número 366 y económicos del número 364. Presenta un monto con IVA por 5.212.192 pesos con 50 centavos. Edificaciones Villa Alta, SADCB presenta adicionales con folios del número 133, técnicos del número 347 y económicos del número 318. Presenta un monto con IVA por 5.117.045 pesos con 51 centavos. Se informó a los visitantes asistentes a este acto que una vez que se realiza la evaluación cualitativa de la documentación distinta, la evaluación técnica por el aumento de puntos y porcentajes, y la evaluación de la propuesta económica por el aumento de transaccional y médica de acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con los alumnos del Estado de Sinaloa. Posteriormente, el Comité de Obras Públicas emitió un dictamen que se le da de base para el país. Asimismo, se procedió a firmar por parte de la convocante, el ingeniero que se le da de base para el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y un visitante designado el total de documentos que integran las propuestas técnicas y económicas regresándolas al sobre correspondiente. Se cita a los interesados de la Junta Pública del Comité de Obras Públicas a las 10 horas del día 25 de abril del 2024 para que actúan a la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras Públicas de la Ley de Obras Públicas donde se han analizado detalladamente las propuestas técnicas y económicas. A continuación, se cita a los interesados de las 14 horas del día 25 de abril del 2024 para que actúan a la Dirección de Obras Públicas de los Municipales de la Ley de Ombra Públicas en donde se hará con el paro inarribable de este concurso, presente el 5 de los 16, y confirmarán el acto para efectos económicos. a continuación firma el presente documento de las personas que intervinieron siendo las 12 horas con 30 minutos del día 19 de abril de 2024 por el ayuntamiento de curiacán el ingeniero del local del comité del municipio por los invitados el licenciado la licenciada la licenciada la licenciada y por los visitantes ingeniería civil aplicada al desarrollo SADCB, Mazza SADCB, Constructora Colón del Parque SADCB, Constructora La Güera SADCB, Lecánico Constructores SADCB y Edificaciones Villa Alta SADCB. SADCB, Constructora Colón del Parque SADCB, Constructora Colón del Parque SADCB.